...queía un hombre con un gran corazón. Lo que pasa es que llega un momento que digo, no entiendo qué le pasó. Me preguntaba muchas veces, si le hubieses podido preguntar algo, digo, yo le hubiese preguntado cuál fue el último paso, ese paso que se da cuando ya no puede dar marcha atrás. ¿Cuál fue? Porque yo no lo entiendo. Ya. No lo entiendo. ¿Qué es más difícil, rodar escenas de sexo o de violencia? Para mí, violencia. Las dos han sido muy... Bueno, sí, ha sido más difícil la violencia, yo creo. Para mí ha sido muy duro. Porque eran escenas realmente duras. Mucho. De sentirte una puta mierda. Sí. Perdón, sí, de sentirte muy mal. Muy mal de decir, no encuentro un lugar como actor, un lugar de empatía para hacer esto. Y imagina a mi compañera, claro. Y cuando decía corten, se quedaba un rato el... Pues esa es la suerte también de trabajar con... Sí, en verdad, con compañeros con los que tienes confianza y cariño y ha sido muy fácil dentro de toda la dificultad que conlleva rodar escenas así. Para todo. Y luego también el equipo, ¿verdad? Que yo creo que ha sido un equipo muy cuidadoso. Porque ha sido un rodaje difícil. Ha sido relativamente poco tiempo. Se cuentan casi diez años de la vida de ellos. Pero claro, en rodaje de repente, en un mismo día, tenías que rodar el año primero que se conocen y luego siete años después. Entonces, como tener muy claro qué había pasado en todo ese tiempo. O sea, que ha sido un rodaje muy exigente para nosotros, para todos. Para vestuario, para maquillaje, para peluquería. De hecho pasa eso, estábamos viendo los capítulos y digo, ¿esta escena iba en este capítulo? Que estamos también ahora como espectadores viendo a ver que... Sí, claro. Y tú has tenido que aprender a ser vedette. Yo he tenido que ser vedette. Yo he tenido que aprender a bailar con tacón. Claro, he tenido que bailar en una copa de champán que por poco me mato ahí. Sí, ha sido muy divertido. Pero claro, a cantar, a bailar. Como, bueno, eso. Al final las cosas se hacen bien cuando estás bien rodeada. He tenido una coreógrafa maravillosa, una profesora de canto. O sea, menos mal, porque si no... Porque yo es que me he criado en Málaga, en chancla, ¿sabes? Entonces, yo tengo más gracias que no a mí. Pero ha sido lo bonito también poder hacer eso. Y ya no solo la cosa del baile, sino... Es que es bárbara, Rey. Como acercarme, intentar acercarme con todo el respeto y lo máximo posible a esa fuerza de ella. Vamos a ver.